El aniversario de un asesinato El aniversario de un asesinato No sé si embarcarme con dirección a las antípodas O ordenar que ejecuten a todos los que me rodean El aniversario de un asesinato El aniversario de un asesinato Yo pienso que el aniversario de la muerte de Jessamine será más fácil, pero nunca lo es Ojalá mi madre fuera aún la emperatriz No sé si estoy preparada Sigues aprendiendo No te preocupes por los agitadores El asesino de la corona caerá muy pronto La gente te acusa a ti Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerle No, alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos Ojalá pudiera huir de todo esto A veces lo haces ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los tejados? Ánimo, la ceremonia ya está acabando Protector real y padre Debería haber prohibido esa combinación de títulos hace muchos años Majestad, antes de comenzar con la agenda del día Tenemos un visitante inesperado El duque de Serkonos Ramsay dice que el duque trae unos regalos especiales ¡Qué misterioso! ¡Su excelencia, Luca Abele, duque de Serkonos! Soldados mecánicos Fascinante ¿Qué es esto, Ramsay? Yo no he autorizado estas cosas Su majestad imperial y el protector real, Corvo Atano Nativo de nuestra tierra Serkonos os ofrece condolencias en este triste día Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación La estrella del horizonte del sur Gracias, excelencia Reservaos la gratitud Porque tengo el mejor regalo de todos La familia Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwin La legítima emperatriz De Laila Coldwin Imposible Mi madre tenía una hermana Queridísima sobrina Hola No es cierto Mi padre fue el emperador Yuhorn Jacob Coldwin Y Jessamine era mi hermana menor Cuando murió, no estaba todavía lista para rebelarme ante ti Y me obligaron a abandonar Danwall Pero ahora estoy en casa Si de verdad eres la hermana de mi madre Puedes quedarte tanto como quieras Pequeño Corrión Oculta por malos recuerdos He venido a relevarte de tu corona La promesa de mi padre susurrada en secreto hace tantos años Ahora se cumple al fin En tu lengua Emily Coldwin es la hija de la emperatriz Jessamine Coldwin Protector real Que ingenuo pensar que saldrás indemne de los asesinatos Mi palacio te ha servido de protección Pero eso se acabó Escuchadme todos Vuestra legítima emperatriz ha regresado Aclamad todos a la emperatriz de la isla Primera de su nombre Arrestad a Emily Coldwin y a su padre por los crímenes del asesino de la corona ¿Qué? ¡Madre! Ojalá no silenciará mi corazón ¡Ah! ¡Ah! Lo conservaré en frío mármol. ¡No! Dulce niña, con el tiempo aprenderás a amarme. Algún día me verás como la madre que perdiste. Hasta entonces debo alejarte del peligro. Encerraré a Lady Emily en sus aposentos. Después la llevaré a la prisión de Coltridge hasta el juicio. Mi padre lo perdió todo cuando yo era un niño. Así que ahora llevo este uniforme y envío a críos a patrullar los Jardines de la Rosa en vez de beber con los socios del club de tiro. Capitán Ramsey, he oído gritos. ¡Lady Emily! ¿Pero qué ha pasado? Eso es todo, Capitana Mayhew. ¡No! ¿Y esta es la elegante arma del protector real? ¿Qué clase de espada se dobla? En la guardia hay una leyenda sobre el último recurso de la Emperatriz. Una sala dentro de tus aposentos que oculta suficiente oro para comprar una isla. Y dicen que este anillo es una de las dos únicas llaves que existen. ¿Qué ha pasado? ¡Alexi! ¡El salón del trono! ¡Padre! No puedo hacer nada sin ayuda. Debo salir de aquí. Señor, ¿cuánto va a tardar el Capitán Ramsey? ¡Álmate, cabotalla! ¡Ramsey sabe lo que se hace y está prosperando! ¡Este Ramsey abonejo! ¡Está bien, buenas familias! ¡Ahora que ha equipado a margen! La de veces que habré visto este paisaje. Todo parece haber cambiado. Melaila es una especie de bruja. ¿Cómo estáis? ¿Dónde está el protector real? Es un golpe de estado. Mi padre está prisionero a falta de una palabra mejor. Por la sala de seguridad, saldréis de la torre. Antes me fijé en una capitana. En los muelles. Buscaba al protector real. Encontradla. Abandonad Dunwall. Alexi. Lo siento. Adiós. Estos cabrones están con Ramsey y el duque de Serkonos. Estos cabrones están con Ramsey y el duque de Serkonos. ¡Enerman idioma! ¡Pues de Serkonos! ¡Por favor! ¡ KL혀! ¡Felicidades! ¡Ahora es! ¡Va� 수! ¡Oh, Business! ¡Va esperaremos! ¡Un reúuzu! ¡ thats firme.. ¡Everene comDI población! ¡Traidores! Si hemos aislado el salón del trono, deberíamos tener tiempo suficiente. Quedaos aquí y entretened a cualquiera que se acerque. Volveré cuando registre los aposentos reales, si es que no me quedo encerrado en esa maldita sala de seguridad. Lo cubriremos si vuelve alguien del grupo del duque. ¡Cómo cambia todo! ¡Qué emoción! ¡Sí! La florinata de la sociedad y pronto volverá a la cima, capitán. ¡Gracias, Ramsey! Calcetín. Ridículo calcetín. Esta camisa apesta. Creo que tengo otro uniforme. Me las van a pagar por esto. Pero tengo que huy... Es una carnicería sin sentido. Ha muerto por su lealtad hacia mí. Maldito sea el duque de Sarkonos. Y de Laila.